El diputado general de Vizcaya ha procedido este jueves 27 de octubre a retirar de la fachada del Palacio Foral el cartel con el lema Baquea Beardugú, que ha presidido durante años la sede de la institución para recordar la demanda de paz de la sociedad de Vizcaya. De forma previa, el diputado general ha dado lectura a un manifiesto institucional en el salón de recepciones del Palacio Foral. José Luis Bilbao ha resaltado que se trata de un día histórico para la diputación y para toda Vizcaya. Un día en el que él ha cumplido un deseo, ya que tal y como expresó al tomar posesión de su cargo como diputado general en el año 2003, ese era su mayor anhelo como representante de la ciudadanía de este territorio. Además, Bilbao ha agradecido la labor de todas las personas que han trabajado por la paz y ha destacado que ahora hay que sumar fuerzas por los tres pilares básicos que necesita nuestra sociedad. Bienestar social, valores que defiendan la convivencia y un futuro económico próspero y viable y sin perder la memoria. Empieza un tiempo de paz que nos lleve a una Euskadi en libertad. Ha concluido.